Vine con el cuchillo en la boca Estoy perdiendo la calma No me puedo controlar Ese que siempre se llama A donde quiere llegar Saber lo que es vergüenza Es atrevido en verdad Si sigue con su insistencia Pronto mi nombre sabrá Si te enseña por favor que me sueña Que ya tú tienes tu cuerpo Que no necesitas más Anda y dile Que prosigas un camino Que tú eres truco Olvido que nunca podrá alcanzar Las misteriosas llamadas Que cada noche te dan Manta cartas perfumadas Y al acecho siempre está Voy a perder la cabeza No me puedo controlar Esa falta de respeto No la voy a tolerar Y al acecho que por favor Que ya tú tienes tu cuerpo Que no necesitas más Anda y dile Que prosigas un camino Que tú eres tu truco Prohibido que nunca podrá alcanzar Vamos allá Vamos allá ¡Tiro! Que ya tú tienes tu truco Y no necesitas más No sé No sabe lo que es vergüenza Es atrevido en verdad Si sigue con su insistencia Pronto mi nombre sabrá Mi nombre sabrá Y dile a ese Que por favor vive y sueña Que ya tú tienes tu truco Y no necesitas más Dile que el amor sí es tuyo Lo tengo yo ¡Gracias! No la llames más Si la busques amar Te acabo No es capricho Y dice que por ti sueña Que ya tienes tu cariño Dile que prosigas un camino Que ya tú tienes destino Y dice que por ti sueña Que ya tienes tu cariño Y no voy a soportar deseosa Que pide construir en la prohibida Y dice que por ti sueña Que ya tienes tu cariño ¡Gracias! No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no! Nunca podrás disfrutarlo aquí Vivido, movido en tus noches de amor Ya tienes todo lo deseado Y cuando el mío soy otro brigo Que ya tienes tu cariño Que peño tiene de ser tu dueño Si no tiene amor Como yo te ofrendo Por ti le digo Que ya tienes tu cariño 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 Oye Ese soy yo El amor sí es tuyo El amor sí es tu cariño